Mis estimados canchanchanes, ahora nos encontramos en el convento de San Antonio de Padua, aquí en Izamal, Yucatán. Estoy aquí de visita por primera vez y estoy viendo que está muy bonito el esplanada, lo que es el convento, y la iglesia es de la Inmaculada Concepción. Está muy padre el lugar, es histórico, es desde el siglo XVI, XVII, está bastante antiguo esto. El calor no está tan fuerte como yo pensaba, sí lo está, pero pues sí se puede ahorita pasear y conocer el lugar. Estamos aquí en Yucatán, aún ahora en camión desde Mérida. Aquí podemos aparecer un poquito más el convento de San Antonio de Padua. Aquí ya hace algunos ayeres ofició una misa San Juan Pablo II, aquí con indígenas mayas, y pues estuvo muy espectacular en su momento. Vamos a tomar otra toma aquí del convento. Como puede ver el cielo está azul, lleno de nubes, muy limpio y muy bonito aquí el convento. Estamos aquí en la parte del medio y va a hacer una toma más cerca de la entrada del ladrío. Vamos a ver ahí la entrada de la iglesia. Y pues aquí andamos en Izamal, Yucatán. Muy bonito el lugar. No dejen de visitar aquí las atractivos de Yucatán. Saluditos amigos. Chao.